Amigo, es muy difícil encontrar amigos Amigo, amigo, amigo Si lo tiene, cuídalo, yo te lo digo Es muy difícil encontrar amigos Haciendo maravillas ¡Bravo, bravo! Dale suave ahora Amigo, es muy difícil encontrar Amigos, amigos, amigo Amigo, si lo tiene, cuídalo, yo te lo digo Es muy difícil encontrar amigos Un amigo, que tenía yo Con mi mujer, y ese marcho Dejo mi hogar, destruido Es muy difícil encontrar amigos Amigo, es quien comparte contigo Amigo, es tu pena y tu dolor Amigo, es quien te ayuda en las malas Amigo, es te lo digo en mi canción Amigo, es quien anima tu mente Amigo, es cuando deprimido estás Amigo, es quien se siente contento Amigo, es si el triunfo en tu mano está Amigo, es muy difícil encontrar amigos Amigo, amigo Amigo, es verdad, pero el verdadero es Dios Tu madre que nunca te traicionó Se puso loco el bajista Se puso loco el bajista Se negro si sabe Ahora viene la guitarra power La poderosa Amigo, es muy difícil encontrar amigos Amigo, amigos Amigo, si lo tiene, cuídalo, yo te lo digo Es muy difícil encontrar amigos Un amigo, que tenía yo, con mi mujer Un día se marchó, dejó mi hogar, destruido Amigo, es muy difícil Es muy difícil encontrar amigos Amigo, es quien comparte contigo Amigo, es tu pena y tu dolor Amigo, es quien te ayuda en las malas Amigo, es te lo digo en mi canción Amigo, es quien anima tu mente Amigo, es cuando deprimido estás Amigo, es quien se siente contento Amigo, si el triunfo en tu mano está Amigo, es muy difícil encontrar amigos Amigo, amigos